Gracias compañeros de HCH Televisión Digital, me acompaña el alcalde de la ciudad de Comayagua, don Carlos Miranda Canales, refiriéndose al tema de estos señalamientos del CNA, alcalde se ha comunicado ya con ellos para explicarles un poco estos procedimientos. Sí, muchas gracias, la verdad es que estamos de acuerdo con que el CNA ha hecho la investigación de acuerdo a denuncias de algunos vecinos, o de algún vecino, verdad, que por ignorancia o por maldad, y está en todo su derecho. Lo que cuestionamos nosotros es la manera de presentar un informe, en donde incluyen cuatro alcaldías, y cada alcaldía tiene una realidad diferente en el proceso de investigación que hicieron ellos. La responsabilidad nuestra es eminentemente administrativa, porque lo que pasó es que por falta de una supervisión oportuna, no se cobró la garantía de calidad y de cumplimiento de obra. Eso indudablemente nos lleva a qué? Nos lleva a una responsabilidad administrativa y que debemos responder por ella. ¿De qué manera? Tratando de compensar el daño del mal trabajo, y eso corresponde a nosotros desde el punto de vista administrativo, responsabilizar al supervisor, que fue quien falló y autorizó el pago de la garantía. ¿De cuánto se está hablando al caso? Son alrededor de 600 mil lempiras, 600 mil lempiras y algo, porque tampoco nos estamos de acuerdo con lo que dice el informe, que hay un daño de 4 millones de lempiras. No, 4 millones de lempiras es el total del proyecto, pero el proyecto solo tiene afectación en 400 metros. Además, que los 4 millones corresponden también a parte del aporte que Argos de Honduras dio directamente a la comunidad. Ahí es donde están las confusiones y lógicamente nosotros estamos en todo el derecho de poder reclamar esa claridad que debe tener el informe. Ahora bien, alcalde, en más de 24 años ya de administración suya, ¿nunca se le ha señalado de esta forma? No, es que el señalamiento es incorrecto porque no somos nosotros parte de lo que el CNA dijo en su informe, que dijo actos de corrupción de cuatro alcaldías. Yo respeto cualquier trabajo que hayan hecho en otras alcaldías. En el caso de Comayagua, nosotros no estamos totalmente, en ningún momento estamos de acuerdo con ese señalamiento porque no es correcto. La alcaldía de Comayagua no ha incurrido en ningún acto de corrupción ni de corrupción. La alcaldía de Comayagua simplemente cometió una falta administrativa producto del mal trabajo de un empleado. Muchas gracias, alcalde. Estaremos al pendiente de estas informaciones que se generan en Comayagua. Mi informe con ustedes. Adelante.